Tenemos dos rectas, recta 1 y recta 2. ¿Cuánto vale la pendiente de cada uno? Tenemos que sacarla, la primera dice x más 2y menos 1, igual a 0. Recuerden que y no está despejado, como y no está despejado tenemos que aplicar menos a sobre b, menos ax sobre by. ¿Quién es a? 1, toda la fórmula sería menos 1, sobre b, ¿quién es b? 2. O sea que la pendiente de esta recta es menos 1 menos. ¿Ok? Ahora vamos a sacar la pendiente de esta otra recta. Dice que es 6x menos 3y menos 1, igual a 0. La pendiente de nuevo, la fórmula sería menos ax sobre by. ¿Por qué la estamos sacando así? Porque y no está despejada. Entonces, menos a sería menos 6. Sobre b, que es el que está con y, que sería menos 3. Si eso lo reservan en la cálcula les va a dar 2. Entonces, la pendiente de esta segunda opción, en 2, ya tenemos esas pendientes. Pero me preguntan cuál de ellas es paralela a la recta determinada por 2x menos y, igual a 0. La pendiente sería menos ax sobre by. ¿Quién es a? A es el que está con x, sería menos 2. ¿Y quién es b? El que está con y, que sería menos 1. Eso lo meten en la cálcula y eso les va a dar por resultado 2. O sea que la pendiente de esta recta es 2. Y me piden la recta paralela. Vamos a doblar esto. Me piden la recta paralela. Para que dos rectas sean paralelas, dice la anterior, que los pendientes tienen que ser iguales. ¿Cuál opción tiene pendiente 2? La opción 2. Por lo tanto, la opción correcta sería solo la 2. La respuesta, D. ¡Gracias! ¡Gracias!